Y usted, ¿ya sabe qué va a cenar esta noche? Y es que las fiestas patrias son el mejor motivo para disfrutar de la cocina mexicana y una serie de antojitos como tacos, quesadillas, carne asada, pozole, pancita y más, con lo que se consiente el paladar en estas fechas. Juana Montiel, quien es cocinera de oficio, señala algunos de los platillos que en estas fechas más se disfrutan. Claro que sí, ya que nuestra cocina es completamente mexicana, pues todos son muy sabrosos, pero en especial lo que ahorita es la costumbre, la tradición, es el pozole, la pancita y por supuesto los misiotes, ya que tenemos aparte otros platillos, ¿sí? como vienen siendo tacos y también los gusanos de maguey, chinecuyles y escamoles, que esos normalmente son los que abarcan a nuestra cocina. Uno de los platillos que más gustan y que a más de uno lo hace pecar de gula es el pozole, lo hay de pollo o cerdo, dependiendo el gusto de cada uno. El pozole, el tradicional, el más rico, es el que lleva la cabeza, cabeza de cerdo, ¿sí? Con carne maciza y pues ya saben, el secreto está en el sazón. Lleva maíz, maíz se lava muy bien, se pone a hervir junto con la cabeza de cerdo, la carne maciza y claro, sus hierbas de olor, ¿sí? Como son la cebolla, el ajo y las demás hierbas, que son los condimentos que le dan el toque. Y es que para las familias es todo un ritual salir a los mercados a comprar los ingredientes o seleccionarlos de su cocina para preparar su mejor guiso. Pues aquí creo que todos, ya lo dijimos, comida mexicana, comida sabrosa, comida económica, y es algo muy sencillo, muy llenador, pero en sí, pues sí podría ser el pozole, un poquito más, más económico. Nuestros platillos vienen, este, es algo muy común en el mercado, ¿sí? Algo que nunca falta, que tenemos a diario, a diario consumimos, o en uno como ama de casa, están al alcance, ¿sí? Pero si usted lo que quiere es disfrutar y evitarse la fatiga de cocinar, puede acudir a la capital del estado donde se comercializa la comida típica de estas fechas para el disfrute de los comensales a precios accesibles. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.